Queridos amigos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. Vamos a hablar hoy de un país africano que no habíamos presentado hasta ahora en nuestro programa. Vamos a hablar de Sierra Leona. Sierra Leona es un país herido, un país llagado podríamos decir, con llagas, heridos por una guerra que sufrió en el pasado, que ya acabó esta guerra en el 2002, hace más de 15 años, pero que todavía se percibe en cada rincón de ese país. Un país llagado también por la explotación de bienes naturales y un país desgarrado, diríamos, por la epidemia del ébola que arrasó dejando desolación y muerte. Tenemos con nosotros a Kinga von Porschinger, responsable de proyectos para Sierra Leona de la Fundación Internacional Aid to the Church in Need, una fundación que se preocupa de la iglesia que sufre, la iglesia africano. Kinga, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Un placer. Kinga Sierra Leona fue una colonia británica, un país en África Occidental, y me contabas que fue el primer viaje que oficialmente la fundación realizó a este país, la fundación ayuda a la iglesia, necesita ayuda a la iglesia que sufre. ¿Por qué esa demora, por qué esa tardanza a visitar este país? Una de las razones es que hubo guerra civil, entonces no se podía visitar el país porque era demasiado peligroso. Y luego justo cuando se preparaban a ir, empezó la crisis de la ébola. Y entonces nadie podía ni entrar ni salir del país. Con lo cual la ébola, dijeron que el último caso fue en diciembre de 2015. Nosotros fuimos dos años más tarde, en el 17. Claro. ¿Qué fue lo que más te impresionó cuando tú llegaste a este país? ¿Cómo lo describirías? Es un país pequeño, para empezar. Entonces, como viajamos dos semanas, tuvimos tiempo de veras hacer el recorrido de casi todo el país. Visitamos las cuatro diócesis que existen y dicen que la gente en Sierra Leona, en África, son los más alegres, son los más amables. Y es verdad, son súper abiertos. Yo que también he viajado a otros países, son muy amables, son muy abiertos, muy alegres. Y eso, que es un país que ha tenido muchísima violencia, muchísima crisis, muchísimas catástrofes. Pero aún así, viven en una alegría, una esperanza, una... Sí, una... Viven alegres. Me decías que recorriste todo el país. Es fácil moverse en un país que yo creo que también está muy afectado por la pobreza y por la falta de desarrollo, por la guerra que dijimos y también por el ébola. Nosotros estuvimos ahí en octubre. Fue a finales de la época de lluvia. Entonces, en época de lluvia es muy difícil moverse, porque las calles, claro, es que son de barro. O sea, los coches se quedan ahí atascados. Pero ahora sí es fácil moverse. Antes había, durante la ébola, claro, había pasos que estaban cerrados y no podías salir de una ciudad a la otra, no te podías mover. Pero ahora está bien, sí. Te puede traer. Sí. Si te parece, hemos dicho en la introducción que Sierra Leona a mí me parecía un país llagado. Vamos a ver un pequeño vídeo, una introducción, un documental que hicieron nuestros compañeros de la productora para enseñar esas llagas, esas heridas de este país. Sí, bien. Lying on West Africa's hilly west coast, Freetown is a city of freedom, with a history that goes back to 1787. Former slaves returning from Nova Scotia, loyal to the British, settled here. In 1808, Sierra Leona became a British colony. The city, and therefore Sierra Leona as a whole, regained its freedom and independence in 1961. In 1967, Siakas Stevens's government was overthrown following a military coup, though he managed to return to power in a year and became president of the republic within three years. By the end of the 1970s, Sierra Leona was a one-party state. A civil war broke out in 1991, when the Revolutionary United Front, the RUF, led by former Corporal Fode Sanko, attacked Sierra Leona from Liberia. The country was consumed by a turbulent 10-year-long war that intermittently lasted until January 2002. Civilians suffered unusually violent atrocities. Kidnappings, mutilations, rape, and the forced recruitment of children into the army were the order of the day. Kidnapped children aged from 4 to 16 were trained and exploited in the fighting. It is estimated that by the end of the war, 30% of the soldiers were under 15 years of age, whilst 90% of kidnapped girls were sexually abused. One of the war's key elements, apart from the power struggle, was the fight for access to Sierra Leona's diamond and rutile mines, which helped finance arms purchases. Through the international network of jewellery retailers, blood diamonds have supplied, and continue to supply, world markets. Over 50,000 people lost their lives in the war. Half a million had to flee their homes, and over 60,000 orphans and street children were left without care, including former boy soldiers. More than 7,000 civilians were deliberately made into amputees, having arms or legs cut off. Of these, only one-sixth survived the conflict. One of the few politicians found to be responsible for the RUF's massacres and crimes, former Liberian President Charles Taylor, was sentenced to 50 years in prison by the International Criminal Court in The Hague. Today, Sierra Leone has more than 7 million inhabitants in a country covering an area of over 71,000 square kilometers. The civil war has ruined the economy. For many years now, Sierra Leone has maintained its 179th position in the Human Development Index. 70% of the population lives below the poverty line. Unemployment stands at 9%, and over 50% of the population is illiterate. In 2015, the Ebola virus epidemic saw the country's gross domestic product fall by yet another 12%. It all began in December 2013 in neighboring Guinea. Within three months, the Ebola virus epidemic had reached Liberia and Sierra Leone. Doctors without borders warned that the battle with the virus would be longer and tougher than usual. By mid-2014 and following patient protests, Liberia declared a state of emergency. Christmas and New Year celebrations were prohibited in Sierra Leone. Within 18 months, Ebola had killed more than 11,000 people in three West African countries. By the end of the outbreak, in March 2016, more than 28,000 cases had been reported. Nearly 4,000 people had died in Sierra Leone. Sierra Leone is a wounded country. After the 10-year civil war, we tried to pick up the pieces, and then again we were struck by this Ebola. It was devastating for us. The cost of fuel has gone up, so that has affected other products as well. The things are expensive. Violence is on the increase. There's a lot of theft cases because people are not employed, especially the young people. The scars are still in people's hearts and minds. Any little thing might trigger. I only hope that we will listen to each other instead of fighting. 78% of Sierra Leone's population are Muslim, predominantly Sunni. Over 20% are Christian of different denominations, whilst traditional religions remain very strong throughout the country. The history of the Catholic Church in Sierra Leone dates back to 1510, when Portuguese missionaries came to this land with merchants. The first native priest of the Diocese of Freetown and Beau was ordained as recently as 1961. Today, there are about 175,000 Catholics in four dioceses. The Muslims are strong. They are increasing. First of all, they are already in the majority, but we see that there are new sects coming in, and this is causing some problems, some worries. Because there's a good relationship between Christians and Muslims here, generally. People are surprised when I say I'm from a Muslim home myself. My mum is a Muslim. My elder sister, another younger brother, they are all Muslims. Perhaps what might be an issue, you call them rightly sects, the various Christian splinter groups. There are so many now coming up at one. And they proclaim, preach prosperity to our people. They work on the psychological situation of our people. I believe people who want to get married, people who want to go to the first world, they want to go to America, they want to go to Europe. So they talk to them, and they pray for them. They will tell them they will pray and they will get visa. They will pray and they will get married. They will pray and they will get jobs. We are a small group. Christians are in the minority, but we have a strong force to reckon with. The people look up to us. Majority of the schools are owned by the church. A2Church helps us a lot to set up our pastoral facilities. We thank God for the gift of the faith. Now maybe it's time also to share because the growth of the faith has grown. The people are still committed to the faith. The vocations are here. We have learned the faith or got the faith through the missionaries from the West. And we have kept it. Kinga, hemos visto este quizá triste, trágico destino de Sierra Leona con la guerra civil, los niños soldados. Pero también este para mí creo que terrorífica y casi impensable todo el drama de los mutilados. Que yo creo que me habías contado que es una cosa que visualmente aún le llama la atención cuando visita este país. Sí, es verdad. Cuando te paseas por las calles ves a gente o en silla de ruedas porque les falta la mitad de la pierna o muchos que o no tienen manos o no tienen brazos porque la gente les preguntaba, o sea, los rebeldes para impedir para que vayan a votar les cortaban o los brazos o las piernas y les preguntaban que si querían nada más la mano o todo el brazo. Entonces se ve a muchísima gente. Por ejemplo, el obispo de McKinney, el que trabaja con él y que está ahí de guardia, le falta la mano. Y de esos hay muchísimos. ¿Vives para ir a votar? ¿A qué te refieres? Sí, porque habían dicho que iban a dar, que iban a hacer elecciones durante la guerra civil, para terminar la guerra civil y los rebeldes no querían que la gente vaya a votar porque no querían elecciones, querían impedir. Entonces, para que la gente no vaya a votar les cortaban las manos o las piernas o los pies. Y después de este vídeo que hemos visto sobre las trágicas secuelas de la guerra, ¿cómo dirías, o sea, creo que la Iglesia tiene una labor fundamental en la reconciliación del país y en el volver a empezar de nuevo? Sí, de hecho se puede decir que en Sierra Leone es uno de los países donde la Iglesia de veras es como, en México se diría una curita, ¿no? Que si tienes una herida le pones un parche o como dices. Sí, una curita, una tirita. Exacto, porque es que cada vez tenían catástrofes muy grandes. Entonces, la Iglesia casi que ni llegaba a de veras misionar en un sentido de la misión de hablar mucho de la palabra de Dios, porque primero tenían que curar todas las heridas, primero tenían que ocuparse de las víctimas de la guerra civil, luego de la ébola. Entonces, es una Iglesia que ha hecho muchísimo de ayuda humanitaria. De hecho, lo que nos impactó muchísimo, las cuatro diócesis que fuimos a visitar, cada vez era Cáritas que nos abría las puertas. Siempre nos dijeron, mira, aquí está Cáritas, aquí está Cáritas y aquí está Cáritas. Claro, las heridas han sido tan grandes que primero había que cerrar estas heridas para volver a construir encima. Claro, exacto. Otro tema que también quería saber si te encontraste durante tu viaje es el tema de los recursos naturales. Mucha gente relaciona Sierra Leona con la película famosa de Leonardo DiCaprio, Diamantes de Sangre. La película que yo, por cierto, no acabé de ver, tengo que decir, porque es violentísima, es brutal, no se la recomiendo tampoco a nuestros espectadores, pero sí el tema de los diamantes me refería y que fue una película muy conocida porque fue una de las pocas que sacaba el tema de la explotación minera, de la explotación de diamantes. ¿Tuviste oportunidad, no creo que fueras una mina de diamantes, pero tuviste oportunidad también de hablar de este tema durante tu viaje? Sí, de hecho, en una de las diócesis nos fuimos al norte y es ahí una de las zonas donde están esas minas de diamantes. Y fuimos a visitar un pueblo, un pueblecito donde hay como unas 300 a 400 familias que viven ahí, cristianos y musulmanes, y justo unas tres semanas antes de que nosotros llegamos, les habían dicho que tenían que arrasar todo el pueblo porque había una compañía asiática que compró ese terreno y que quería abrir una mina de diamantes porque creían que iban a encontrar diamantes. Entonces, el momento en el que nosotros llegamos, claro, vieron a unos blancos, todos se nos echaron encima y pensaban que nosotros éramos los de la mina de los diamantes. Y entonces les explicamos que no era el caso. Además, estábamos con el cura local porque justo en ese pueblecito hay una iglesia dedicada a San Francisco, que fue construida por un sacerdote nigeriano, y toda esa tierra es de la iglesia católica, o sea, una parte. Y entonces, digamos, el jefe de ese pueblo les dijo que les iba a dar una tierra un poco al otro lado del río, pero claro, las familias no estaban contentas porque es la tierra de sus antepasados, de sus familias desde hace generaciones. Y del otro lado del río habíamos visto esas, lo que le llaman las minas de diamantes, que son unas montañas enormes, uno podría decir que es como un paisaje lunático, o sea, horrible. Todo gris, nada de ningún pasto, ningún árbol, nada. Todo como si fueran montañas enormes de ceniza, de hecho, todo así, gris. Y claro, ahí había gente, niños, adultos, muchas mujeres, buscando diamantes y trabajando ahí. Una cosa que no he entendido de la explicación es que me decías que parte de ese terreno que le van a dar a la mina es también de la iglesia, ¿o no? Sí, bueno, una parte donde ahora está la iglesia, dedicada a San Francisco, pertenece a la iglesia. Y también la van a destruir. Pero la van a, claro, la van a destruir, e incluso la iglesia no tiene nada que decir. Cuando viene el poder económico, en este caso una compañía asiática, que de hecho nos han contado que los asiáticos lo que hacen es que se llevan toda la tierra, la ponen encima de un barco y luego la trabajan en Asia. O sea, no explotan o no buscan los diamantes allí mismo. Exacto. O sea, incluso la gente de Sierra Leone no les dan trabajo porque los que trabajan son luego en Asia. En ese caso creo que era China, no estoy segura. Pero ni les dan trabajo a la gente local, sino que se llevan de veras con unas máquinas enormes. Se llevan la tierra, la ponen en un barco y buscan los diamantes en Asia, en China creo. Claro. Y lo que es la propiedad privada de la tierra, por ejemplo en este caso de la iglesia, no le importa nada al gobierno tampoco. Nada. Aunque claro, existe la propiedad privada en ese país. Pero en un caso como así para los diamantes les da igual. Y eso les han avisado justo tres semanas antes de que nosotros llegamos y creo que tenían que irse unas dos o tres semanas más tarde. O sea, tenían cinco semanas para dejar todo lo que tenían. O sea, claro que no son pueblos como nosotros a lo mejor nos podemos imaginar con casas grandes, con jardines y sus rejas y todo eso. No, claro, son pueblos pobres, con casas muy simples, pero aún así es la tierra de esa gente, ¿no? Y que además me imagino que llevarán generaciones viviendo allí. Que llevan generaciones, sí, exacto. Hemos hablado ya o hemos visto mucho sufrimiento en Sierra Leona, pero decías al principio también que Sierra Leona es un país con gente muy amable y que a pesar de todo no ha perdido la alegría. Así que también quería que viéramos las partes positivas de este país. Entre otras partes, entre otras cosas, yo creo que una iglesia muy activa y muy viva, por lo que escuché también una iglesia... Los católicos son una minoría, ¿no? Muy grande, muy pequeñita. Pero de hecho creo que los musulmanes son como el 77%, los cristianos son como el 21% y de eso los católicos pues no sé a cuánto llegarán. Pero es un país que vive una convivencia entre las religiones y las culturas muy grande, que hoy en día no es en todos los sitios así. Sí, sí, eso es verdad. De hecho uno de los padres nos dijo, si uno no, si no sabría, no supieras que la mayoría de ese país es musulmana, no lo notarías. Porque las mujeres no llevan velo, sino caminan así por la calle como los cristianos. Y en las escuelas las niñas tienen el mismo uniforme que las niñas cristianas, o sea digo las musulmanas como las cristianas. No hay ninguna diferencia, no se nota visiblemente. Y además la educación, como todos han recibido la misma educación, porque hasta ahora todas las escuelas eran católicas de todo el país. Entonces claro, todos los musulmanes y todos los cristianos han recibido esa misma educación católica, con lo cual no se nota que es un país musulmán. En la mayoría, son dos tercios casi. Exacto. Y de todas maneras creo que también las familias, por lo que escuché, están muy mezcladas. O sea, no hay una familia católica o cristiana y una musulmana. Muchos de ellos tienen una mezcla en la familia misma, ¿verdad? De hecho, hemos hablado con una novicia, que ella quería ser, claro, monja católica y su madre también es católica, pero su padre es musulmán. Tiene un hermano que es pentecostés y una hermana que es metodista. Entonces, la misma familia que tiene diferentes... O sea, que vive su fe de maneras súper diferentes. Y eso es completamente normal. En muchas familias pasa así. Vamos a ver otro pequeño vídeo. Hemos visto mucho el vídeo del principio, era más bien bastante las tragedias, el sufrimiento de Sierra Leona. Yo quería enseñar ahora también este gran y fundamental y precioso papel que juega la iglesia, la iglesia católica, y en este caso una orden religiosa femenina, su labor en Sierra Leona, en los colegios. Cuando las hermanas llegaron a esta región del país, en aquel momento, en 1960, las niñas no podían ir a la escuela. Nos dijeron, la escuela es para hombres, no para niñas. Entonces, las hermanas comenzaron a hacer todo lo posible. No era fácil para ellas. Las hermanas andaban de casa en casa y hablaban con los padres sobre la importancia de que sus hijos fuesen a la escuela. Ustedes verán el beneficio y este lugar va a desarrollarse. En Sierra Leona trabajamos principalmente en las escuelas, todas para niñas y mujeres. En las escuelas tenemos más de 3,000 niñas. En las escuelas vocacionales o de formación profesional, las mujeres aprenden diferentes habilidades. Hacen jardinería, ropa, estudian cosmetología, administración de empresas, tienen clases de computación y hacen también catering. Aprenden a cocinar, preparan diferentes tipos de platos. Trabajamos en la parroquia, damos catequesis para el pueblo en la parroquia. Tenemos una casa de retiro, una clínica y también puestos de avanzada donde solemos ir. Las vocaciones locales crecen en nuestra congregación. Necesitamos la ayuda de la Iglesia Universal para ayudar a la gente de Sierra Leona. Realmente necesitamos tu ayuda. Como ha dicho el pequeño vídeo que hemos escuchado, la religiosa, la hermana, habla del papel de la mujer en África y de lo discriminado que podría decir estaba al principio, a los comienzos, hasta que ellas llegaron y ahora tienen esta maravillosa labor educando a niñas y a jóvenes. ¿Cómo fue tu percepción del papel de la mujer y por qué crees que es fundamental para África también el apoyo a la mujer? Las mujeres que nosotros hemos visto en Sierra Leona eran mujeres que trabajan o ayudan mucho en la Iglesia. Entonces, sobre todo, claro, es que yo cuando me muevo en esos países estoy siempre en un ámbito católico. Entonces, ahí las mujeres tenían un rol muy importante porque cada diócesis tiene su asociación de mujeres donde aprenden muchísimo cosas, por ejemplo, de higiene, cómo se cocina bien, cómo tienes que darle de comer a tus niños. Hay muchas hermanas que les enseñan justo eso a las mujeres, a cómo llevar a sus familias. Hemos hablado del aspecto de la educación y quería hablar del aspecto de la sanidad. También en relación a esa crisis tan grave que hemos escuchado que fue el ébola, donde 4.000 personas fallecieron y más de 16.000 creo que fueron afectadas por esta epidemia que arrasó no solamente Sierra Leona, sino también los países vecinos. Yo creo que a veces ha sido un heroísmo muy callado el de la Iglesia porque así como los colegios, como decías, muchos están en manos de la Iglesia Católica, también los hospitales estaban muchas veces en manos justo de la Iglesia, que ha dado casi a veces incluso su vida para ayudar a estas personas. Quería saber un poquito tu experiencia, hoy en día ya ha pasado esta época, esta epidemia, gracias a Dios, y cómo fue también el apoyo que habéis dado a las víctimas. Nosotros hemos hablado con la Orden de los Zabarianos, por ejemplo, que mayoritariamente son extranjeros, muchos de Italia, de España y de otros países de Europa. Todos les dieron la posibilidad de regresarse a sus países y todos dijeron nos quedamos porque dijeron ahora nuestra misión es aquí. Y si la gente de Sierra Leona muere, pues entonces nosotros estamos ahí para apoyarlos o también para morir. Y de hecho algunos murieron. Entonces ellos de veros es un heroísmo que no se sabe porque ahí se quedaron y algunos murieron. Y luego el apoyo que ACN o Ayuda a la Iglesia Necesitada les dio fue sobre todas las víctimas, por ejemplo, con cosas básicas. O sea, comida, por ejemplo. Por ejemplo, porque la gente que tenía, donde se sabía que tienen ébola, toda la familia ya no podía salir de la casa. Entonces pusieron como un, qué sé, un... Sí, un cordel, un sámite, una limitación. Sí, exacto. Y entonces no podían salir de ahí. Por ejemplo, el que ahora es el administrador apostólico en McKinney nos contó que él tenía que llevar el saco de arroz a esas casas y lo tenía que dejar ahí, o sea, ni se podía acercar a la puerta. Y donde estaba el límite, ahí dejaba el saco de arroz y luego la familia iba por la comida. Quina, se nos ha vuelto a acabar el tiempo. Esto siempre nos pasa en este programa. ¿Cuál sería quizá tu último pensamiento que querías transmitir a nuestros espectadores? ¿Qué te gustaría que hiciéramos allí donde estemos cada uno de nosotros para ayudar a este país tan sufrido, tan llagado, tan herido? Yo creo que el mensaje que transmite Sierra Leona es que, bueno, esperemos que ahora haya salido de todas las crisis y que ahora pueda seguir en adelante y que mi deseo para ese país es que ahora llegue un tiempo donde puedan aprofundizar la fe, para que puedan descubrir la belleza de la fe, que por el momento yo tengo la impresión que todavía es muy superficial, muy ayuda humanitaria, pero ahí hay toda una belleza que todavía no han descubierto de la fe. Muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. De nada. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido este, su programa Donde Dios Llora. Si desean ayudar a la Iglesia en Sierra Leona o en cualquier otra parte de África o del mundo, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Donde Dios Llora